Chico, hoy estamos acá en el Círculo Militario de Chorrillos y el día de hoy vamos a ver el Pacific Challenge, una competencia nueva y desafiante del CrossFit. Síganme. Si haces taekwondo y tengo movilidad y fuerza entonces compenso un poco la flexibilidad. ¿Tú no vas a competir hoy día? No, tengo capsulitis adhesiva. La articulación cuando se inflama el líquido ya no es tan como que, o sea, flexible o que le puede dar movimiento a... No lo lubrica bien. Claro, no lo lubrica bien. Ah, en quinto año. ¿Cuál estás comido tú? Ahorita el que tienes de plátano y coca y está buenazo, o sea, al inicio si ya estás como que el sabor de plátano y al final le sientes el saborcito de la coca es genial. Un segundo quejito. Me estoy comiendo dos, dos. Dos minutos porque tienes uno en la mano. Sí, la verdad es que yo me estoy comiendo el primero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Cuéntanos, ¿qué? ¿Qué es ese muñequito en la calle? Felipa, ¿es Felipa? ¿Ya? Nos acompaña hace las aterrices, pero Silvana se fue de viaje, así que me estuvo acompañando ante ti. Silvana estuvo en Europa. Y también tenemos a Rabito, que es el viajero. Es un conejito. Tú tienes a Rabito y ese tiene que ir con Felipa en casa. Y bueno, ¿qué vas a competir hoy día? Tengo un esguente, así que todavía estoy en recuperación, entonces por ahora no puedo competir. Por este año he empezado a hacer Opens, así que me imagino el próximo año empezaré las competencias. Silvana comenzó tomando fotos de manera casual. De ahí a Litu se nos une, porque Litu es la de Reyes que es el equipo. Y después ya empezamos a estar... La cabra que da... La atleta. La atleta flow. Sí, la atleta flow. Y empezamos ahí a recorrer los boxes y ahí comenzó la idea. Quédense los hechos por todo. Sí, quédense los hechos. 3, 2, 1, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno chicos, ya saben, vamos a estar pendientes acá con Jovaldo de su preparación y todo para que tengamos muchos éxitos y logros en los CrossFit Games. Gracias a Jovaldo. Gracias a ti. La mejor de la verdad es lo mejor, como siempre, en toda competencia, en todo lo que he hecho, siempre me he puesto metas y he dado lo mejor, independientemente de los resultados, voy con todo.